Yo soy un hombre más bien normal Te encantaría de convertir la guerra en paz Que en la maravillosa algún día tu sangre no correrá más Salam, la paz al final Salam, Salam Alec Salam, la paz al final Salam, Salam Alec Salam, Salam Alec Salam, la paz al final Salam, Salam Alec Salam, la paz al final Salam, Salam Alec Todos los hombres de la tierra Juntos en un mismo vestido Y no está en el colegio No pasen alto por un solo fin Inshallah, inshallah Inshallah, aleluya Inshallah, inshallah, aleluya Inshallah, inshallah, aleluya Salam, ahlan wa salam Salam, salam alelu 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 Salam, ahlan wa salam Salam, salam ala na la ja Amalia wa salam Salam alelu